Y siempre relacionado al tema del transporte, los transportistas de Choluteca denizan excesivas multas por obligarlos a trasladarse a la nueva terminal. Selvin Euceda con la información. Buenas tardes, Selvin. Adelante. Así es, estoy desde la salida hacia Tegucigalpa, por supuesto. Aquí estamos, vemos aquí algunos... con este hostigamiento que continúa hacia los transportistas por parte del IHTT, don Rafa. ¿Hay hostigamiento todavía del IHTT contra los transportistas? Buenos días, Selvin, usted lo está viendo. Aquí estamos discutiendo con ellos que están a veces diciendo que si están vencidos las esquelas, que siempre hay un abuso, porque la verdad es que están impugnadas las sanciones y todo, ¿verdad? Entonces hay que ser uno consciente de que esto está impugnado y ellos están en un abuso de autoridad. Todo a la brava. Cambiamos este gobierno que había actualmente anterior para que las cosas cambiaran, pero siguen siempre la misma, tirándose, no respetando los derechos de cada quien. Nosotros somos inversionistas. Todos los transportistas somos inversionistas. Generamos trabajo, hermano. Y yo no sé por qué nos están hostigando. Esto ya que se ventile a juicio en los juzgados. Ah, a ver quién tiene la razón, quién no la tiene. Doña Ilse. Doña Ilse Viatoro dice que va a hablar con Quintín. ¿Y qué va a hablar si nosotros tenemos solicitados? Tenemos una queja en gobernación, que por qué no pasa ese reclamo administrativo a los juzgados administrativos para que lo ventilemos. Pero no, ellos, la alcaldía es juez y parte y todo, lo tablea. No lo tira porque saben muy bien que están perdidos con el decreto del 91-2017. Es claro que dice que la ordenanza va a tomarse hasta que los transportistas pasamos a ser dueños. Pero ellos, el Instituto de Transporte, solo se basa al decreto que a ellos les corresponde llevar a la gente a la terminal. Pero sí que se ha consensuado. A mí me tienen decomisado tres buses allá en Tegucigalpa. Uno de Humazor ya tiene dos meses. Eso se llama tema buses de autoridad. Este gobierno está contra la empresa privada que somos nosotros del transporte, ¿me entiendes? Porque tenemos el derecho de trabajar, ¿verdad? Ahí hay como ocho familias sin comer, el ayudante y el chofer son cuatro ahí nomás. Entonces ese es el problema que tenemos. Aquí todos quieren a la fuerza, humillarlo a uno, humillan nuestros conductores, nos humillan a nosotros. Y es un solo problema, ¿me entiendes? Entonces estamos bien fregados, no se sabe dónde quejarse. Aquí nos quejamos ante la gobernadora. La gobernadora se tira la pelota. Ella ha dado una constancia a reclamar ese reclamo administrativo. Y no lo pasa aquí. Entonces aquí podemos quejarlos. Muchas gracias, don Rafa. Pues vemos por aquí los taxistas. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque ya ni en este punto precisamente van a montar los pasajeros también ustedes. Pues mire, estimado, es lamentable que vengan. Se ve como un doble intención de venir a un operativo en esta zona. En la cual nosotros hemos trabajado por mucho tiempo, ¿verdad? Y estamos a petición de la gente renal, la gente que va a la teletón, la gente que va a los hospitales. Hemos tenido nosotros a bien venirnos del puente donde nosotros trabajábamos, que nos perjudicaron directamente por esa ordenanza de no dejar entrar los buses. Entonces, nuestros pasajeros nos pidieron a nosotros que vinieramos aquí arriba para llevarlos más rápido en prontitud a sus lugares, a sus citas, a sus... ¿Y si estén hostigados como taxistas ustedes? Pues la verdad que en este momento estamos sintiendo que hay una presión hacia nosotros. Qué lamentable, Carlos. Qué lamentable el sector transporte. Ustedes pueden ver los taxistas se colocan aquí en este extremo, ¿verdad? Para recibir los pasajeros de los buses. O sea, que en Honduras ya no se va a poder ni trabajar. Señora presidenta, usted dijo que iba a gobernar para un pueblo. Pero realmente están jodiendo al pueblo hondureño. Yo regreso al set principal.